¿Qué tal, amigos? Somos Dude Perfect. Bienvenidos a la batalla de pesca en alta mar. ¡Aquí vamos! Las reglas de esta batalla son sencillas. Atrapas un pez, sumas puntos. Los dos que consiguen más puntos pasarán a la gran final. ¿Cómo están, amigos? Aquí Cody. Siento que tengo una ventaja injusta. Soy el único del grupo que dueño de un bote. ¡Ey! Es hora de tener fe, amigos. La última vez que nos vieron pescar, Tyler y yo íbamos empatados. ¡Tiburón a tiburón! Me tengo confianza, ¿sabes? Vengo de una gran victoria. ¡Apámoslo, amigos! ¡Babam! Creo que Corey ganará esta vez. A pesar de que no pesca seguido, los peces lo buscan. Cody está en el área. ¡Ya está todo listo! Estoy realmente concentrado. Tenemos un peto, amigos. ¡Ay! ¡Eso es! ¡Una barracuda, chicos! ¡La tengo! ¡Comienza el conteo! ¡Ya tengo uno! ¡Aquí vamos! ¡20 puntos! ¡20 puntos para Cody Jones! ¡Aquí está el peso! Es un pescado de muchos puntos. Lo pescamos y lo soltamos. Y presten atención en casa. Me gusta besarlo antes. Sí, me encanta hacerlo. Nunca he visto la tanza correr tan fuerte. ¡Soltaré el arnés! ¡Está tirando mucho! ¡Por estas cosas te dicen que hagas actividad física! Espero que venga algo bueno luego de tanta espera. Nueva predicción. Un atún de 130 kilos. Un tiburón. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, amigos! ¡Es gigante! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue increíble! ¡Cuánta adrenalina! ¡Oh! Le consigo alimento a los tiburones, aparentemente. Seguro notan que Garrett no está aquí hoy. Garrett está en su casa porque está por tener un bebé nuevo. No él personalmente, su esposa. Iremos por un pargo canané. No da demasiados puntos, pero veremos qué podemos hacer. ¡Woo! ¡El camarógrafo tiene una caña! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ayudo con tu caña! ¡Lazos tendré en alto! ¡Aquí vamos! Parece que quiere escaparse. ¡Estoy intentando! ¡Sigue intentando! ¡Tú puedes! ¡Dale un tiburón! ¡Oh! ¡Wow! ¿No es este el pez más suertudo del mar? ¡Lo salvamos! Tenía el tiburón tan cerca, debe haber pasado a menos de 15 centímetros. Estamos en un recreo de pesca nadando con tiburones. ¿Tú estás nadando con tiburones? Bueno, yo no, Corey tampoco. Nuestro camarógrafo profesional nada con tiburones. Yo le dije que hay tiburones enormes debajo de nosotros, probablemente sea una mala idea. ¿Estás nervioso? No, ya he hecho esto antes. Está bien, pues buena suerte. ¡Oh! ¡Miren esto! Hay como 50 tiburones en el agua. Nos dijeron que es un tiburón. Tengo uno. No es un tiburón, pero es bastante genial. ¡Wow! Es el rey del atún listado. Amigos, miren, no es un atún listado. ¡Sí! Este se parece a Kobe. ¡Atún listado! Nunca pensé que pescar un trozo de madera sería como pescar un cofre de tesoro. ¡Hagámoslo! ¡Mira esos dientes! ¡La pesca del día! ¡Woo! ¡Tengo una tunaleta amarilla! ¡Añadan caballo a la lista! ¡15 puntos! ¡Lindo pez! ¿Qué es, Cody? Este es un... ¡Un curel blanco! ¡Es un pesador de peces! Lo divertido es que no tengo idea de qué verán ustedes. Espero que no haya un tiburón rondando. Buenas y malas noticias. Las buenas, los peces pequeños me aman. Las malas, los peces pequeños me aman. Todos valen 15 puntos. No va a ganar. Estoy perdido. Bien jugado. Bien jugado, Corey. Bien jugado. Bien, estamos llegando al final del día 2. Última oportunidad para que Kobe cambie su posición. Debe conseguir uno de los 3 peces de más puntos para superar a Cody y llegar a la final. Debemos ver algo grande de parte de Cody. ¿Qué tienes por ahí, Kobe? Tengo una buena sensación con esto. Excepto que sea un Marlin bebé. ¡No! ¡Ya lo tienes! ¡No es un Marlin bebé! ¡Una cojinuda negra! ¡Bonus de nueva especie! Pero no alcanzó el puntaje. Final del segundo día. La final se decidió. Tyler versus Cody. ¡Felicidades, chicos! ¡Vamos a Florida! ¡Buena suerte, amigo mío! ¡Buena suerte para ti! Damas y caballeros, bienvenidos a la final por el campeonato. Cody, felicitaciones. ¡Gracias! El pez más grande gana. Es todo lo que importa. Esa es la única regla. ¡Buena suerte, Cody! ¡Buena suerte, Tyler! ¡Bang! ¡Hagámoslo! ¡Las aves son comida de peces pequeños! ¡Los peces pequeños son comida de peces grandes! ¡Sí! ¡Tienes un pez vela, amigo! ¡Cody, un pez vela! ¡El pez del día, amigos! ¡Primer pez de la final, en verdad! ¡Oh! ¡Míralo! ¡El primero! ¡El primer pez vela! ¡Wow! ¡Buen comienzo de la final, amigos! ¡Tay, tu turno! ¡Buen comienzo! ¡Hay que devolverlo al mar! El primer pez en el bote fue de Cody. Un metro noventa y ocho. Nada mal. Buscaré el número dos. Creo que puedo llevarme la victoria con uno quizás apenas más grande. Ya veremos. ¡Tengo uno para la final! ¡Bien, lo tienes! ¡Esperemos que no, amigos! ¡Veremos, veremos! Amigos, eso no puede inventarse. Ejercitamos todo el cuerpo con esto. ¡Tayler es un gigante, amigo! ¡Pesa más de 30 kilos! ¡Vamos, vamos! Su largo total es de dos metros y tres centímetros. ¡Es un pez gigante! Difícil quejarse. ¡Tayler trajo un hermoso pez y logró llevarse el anzuelo de oro! Vayamos a la celebración del trofeo. Me duele hacer esto, pero si hubiera tenido esto, sí habría pescado un pez más grande. ¡Tay, te mereces el anzuelo de oro! ¡Qué lujo! Quizá lo use en la próxima batalla de pesca en altamar. Gracias por ver, amigos. Si aún no eres suscriptor de The Perfect, haz clic aquí para no perderte nuestros próximos videos. Próximo video sobre Tiempo 3. Es muy bueno y para los fanáticos Púrpura, Gar está de vuelta. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Old Bahama Bay por hacer este video posible. Clic aquí para ver su hotel, sus yates y su muelle. Gracias también a nuestro amigo Josh por ayudarnos. Si quieren ver más videos de pesca de Josh, hagan clic aquí. Y si quieren ver nuestro último video, clic por aquí. ¡Nos vemos la próxima! ¡Puño, golpe! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!